...Liberteño, con la danza El Cascareño, para el cual pido un fuerte aplauso. ¡Hagan boya! ¡Sigan al Calvario de las Cáscaras! ¡El Cascareño! El Cascareño, danza de raíz criolla, originaria de Dulcenombre de Copán, antiguamente llamado Valle de las Cáscaras, ejecutada en acordeón y bailada por última vez en la Feria Patronal de Dulcenombre de Copán en 1992, recopilada por el señor Rubén Ruiz. Ya con ustedes, El Cascareño. ¡Sigan al Calvario de las Cáscaras! 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 ¡Sigan al Calvario de las Cáscara! ¡Sigan al Calvario de las Cáscaras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!